Esperar a Dios Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la virtud de la esperanza. Y lo primero que esperamos es a Dios. Esperar a Dios en cada rincón de nuestro camino. Esperar a Dios en cada momento de nuestra vida. Esperar que Él esté allí. Esperar que Él venga a nosotros. Los hermanos hebreos en el Antiguo Testamento esperaban al Mesías. Nosotros también estamos esperando que Él vuelva. Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Él vendrá en gloria. Pero San Bernardo dice, hablando del adviento, que entre la primera venida cuando nació y la segunda venida cuando venga el juicio, hay una venida intermedia. Él viene. Él viene cuando lo llamamos en oración. La Beata Conchita andaba caminando por la huerta y le dieron ganas de llamar a Jesús a voces. Me lo imagino gritando, Jesús. Y se le apareció Jesús y le dijo, llámame siempre, que me gusta venir. Y ella lo llamaba y Él venía y se dejaba ver. Para ti y para mí no nos toca verlo porque, como dice San Pedro, no lo hemos visto y lo amamos. Pero llámalo. Él dice en el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Llámalo en esos momentos difíciles, sobre todo, cuando estábamos metidos en la tormenta y Él puede apaciguarla con una simple palabra. Llámalo también cuando hay paz. Llámalo también para compartir con Él la alegría. Orar es llamar a Jesús, es llamar a Dios para que venga a tu encuentro. Llama al Padre que se fija en ti. Jesús nos dice, el Padre los ama por ustedes mismos. Ya no los ama solamente por mí, los ama directamente ustedes. Y llama al Espíritu Santo, esa persona divina, que se convierte en el alma de nuestra alma. Cuando te sientas decaído, cuando te sientas deprimido, llámalo. Hay un Salmo precioso que dice, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, esté en tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Llámalo con un gemido como el de una paloma, como el de un pichoncito, como el llanto de un bebé. ¿Qué hace un bebé cuando llora si no llamara a su mamá? Llámalo, que Él te responderá. Te dejo en este momento para que clames a Él. Estés alegre, estés deprimido, estés tranquilo. Llámalo, que Él quiere estar contigo más de lo que tú quieres estar con Él. Dios te bendiga. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal, haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!